El Calamocha comenzó su temporada en el grupo 2 en la división regional preferente aragonesa empatando a 2 contra el actúr Pablo Iglesias en el Jumaya. El partido estuvo de cara para los visitantes. Fueron los zaragozanos quienes inauguraron el marcador en el minuto 20 y remataron en el 30 con un tanto de penalti. Sin embargo, los rojillos no dieron su brazo a torcer. En el minuto 44, a punto de alcanzar el descanso, Eduardo de Blas marcó el primer gol para el Calamocha. El empate no llegaría hasta el minuto 89 al filo del pitido final. El tanto, obra de Daniel Moreno, logró que los de Sergio Lagunas sumasen un punto en la primera jornada de la Liga. La temporada en la preferente aragonesa comienza con estos resultados. San Juan 1, Epilacero. Mores 1, Cuartecero. Escalerillas 2, Teruel 3. Mequinenza 2, Alcindén 0. Fuentes 1, Andorra 1. San José 2, Utrillas 2. Cella 3, Morata 0. Calamocha 2, Actúr Pablo Iglesias 2. Y Calatayud 2, Alcañiz 2. Vistos los resultados, la clasificación tras la primera jornada va así. Lidera el Cella con 3 puntos, los mismos que consiguieron tras ganar sus partidos. El Mequinenza, el Teruel, el Mores y el San Juan. Del sexto al décimo tercer puesto se distribuyen los que consiguieron un punto. Por orden, el Actúr Pablo Iglesias, el Alcañiz, el Calamocha, el Calatayud, el San José, el Utrillas, el Andorra y el Puentes. A la cola y sin punto se quedan el Escalerillas, el Cuarte, el Épila, el Alcindén y el Morata. La semana que viene el Calamocha se trasladará al Bajo Aragón para medirse contra el Alcañiz.